Bienvenidos a mi espacio de YouTube. Soy Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Ofrezco mi servicio de atención clínica en mi consulta en Madrid y también a través de sesiones telefónicas y por Skype. Si deseas comenzar tu psicoanálisis, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Realizo presupuestos personalizados y adaptados a tus necesidades. Estoy a vuestra entera disposición. Gracias por ver el video.